a mi padre le gustaba el futbol y por eso me llevaba mucho al campo de futbol pero no me quería ver futbolista no sé por qué al principio se negaba categóricamente a que jugase al fútbol no pero al final al final mira donde estoy cuando samuel eto sur el camp ho fa amb una missió molt difícil marcar gols hola avui però en té una de ben diferent explicar a vuit nens del futbol base del barça com els marca yo me llamo samuel como yo sé sergi yo alexis alexis y a keita que está encantado albert albert encantado marc encantado encantado seco gloria encantado encantados ara bueno sabe lo que vamos a hacer hoy lo más importante del fútbol todos corremos para eso para finalizar para eso se necesita primero mucha concentración nosotros debemos de estar más concentrados que todos los otros compañeros porque la clave del fútbol es el gol y yo como bien sabes mi trabajo es matar en buen sentido de la palabra los partidos que es meter el gol lo máximo es un jugador determinante tiene características de un jugador moderno y de los mejores del mundo tiene una velocidad que no es del fútbol entonces jugar con él es muy fácil es uno de los jugadores que puede contar con esa velocidad y técnicamente al mismo tiempo tiene buen carácter que sí que es un jugador de carácter de mucha personalidad muy interesante va driblar al contrario se el drible no sé com pero se el drible y tiene una cintura té una movilitat un canvi de ritme espectacular samuel etó primera temporada al barça el club laurent el va fitxar del mallorca als 17 anys i 3 mesos va ser el jugador més jove del mundial de francia 98 alé que está viní que está me la pasas ok mira lo que estoy haciendo puedes tocar como yo y que está vamos un poco todos cada uno con un balón si cae volvemos despacio vamos alé que te toca tu ahora muy bien vamos a ir ahora en el suelo pero poco en poco espacio vale enorme muy bien muy bien muy bien esta es enorme hay que dominar el balón hay que dominar el balón eso eso muy bien muy bien bien nene ven nene te voy a atar los corrones te vas a hacer ahí vamos compañero en el mismo sitio vamos a bajar aquí vamos a bajar a recuperar sin balón sin balón eso eso sobre todo es importante antes de empezar el partido ponerse ya en confianza todos tenemos miedo antes del partido pero el miedo de que y saber lo que va a pasar no porque tengamos miedo del contrario pero miedo y sabe lo que va a pasar y donde nos quita el miedo es y en el calentamiento yo también soy muy culero y admiro la gente que podemos fitxar a l'estido y ostras osea aquests son aquests son i amb el meu germà sempre fem doncs ostras mira aquest aquest que tal aniria aquest i jo vaig dir ostres hem de fitxar l'etó hem de fitxar l'etó perquè escolta és guanyador té gol intento hacerlo todo porque salgo al campo a divertirme y los pocos días que salí con una obsesión de meter un gol no me lo pasé bien no vale os voy a voy a ser yo el primero hacerlo el cariño tú me miras mira vais a salir aquí cada uno con un balón esto es despacio así así perdona aquí y ahí y con el interior el pie que es lo más seguro de fútbol el interior driblar uns cons i col·locar la pilota no serà fàcil per als nens el mestre etó vol treballar dues qualitats imprescindibles en un bon davanter l'habilitat i la precisió movemos un poco vamos vivo vale la mano así no estamos así ya estamos en un partido eh eso eso enorme l'últim que intenta l'exercici és el Keita Balder el Keita té deu anys i aquesta temporada ha jugat en un dels equips benjamins del Barça fill de pares senagalesos va néixer a Santa Maria de Palau Tordera on ha viscut fins fa ben poc quan jo jugo al futbol el que més m'agrada és marcar gols i fer passes bonics i jugo de davanter perquè no jo soc ràpid o ara que ho diu l'entrenador el Keita és el tercer de quatre germans l'estiu passat va visitar per primera vegada el poble dels seus pares al Senegal gràcies al futbol de seguida va fer amics hi ha més terra i hi ha molta gent i el que m'agrada més d'allà és jugar a futbol amb els meus amics perquè vaig conèixer a molts nens i sempre em venien a buscar per jugar a futbol el futbol és tot, no? per als nens d'Africa i per als nens de totes del món però més a l'Africa encara perquè hi ha cada vegada menys coses que fer i el futbol el protagonisme, no? l'unico que tens que fer és rematar alta o baja? da igual, però això és el més important això, que hi entre, tot, dentro concentració, quan arriba, paf dentro i el més important, primer palo mira, jo casi tots els goles els metem en el primer palo perquè el defensor no em arriba doncs, quan vengo aquí així, hago així vengo aquí primer palo, primer palo, primer palo tinc una gana de gol que escolta, quan no li passo la pilota se m'enfada pero Samuel, tranquilo, ja te veo, si te veo pero és que no, tranquilo y me enllega i llavors dic, ostres, Samuel tranquilo, no pasa nada i és un tio que, bueno, se esmenja el món aquí, mira, voy ha visto, echo mi cuerpo hacia delante el más importante, este pie tengo el defensor el defensor, siempre, todos, están siempre así entonces, yo vengo, recaré, hago así cuando el balón viene, paf, ahí o si no puedo, como estoy así la meto así, ¿vale? en cambio Samuel Eto'o ha aconseguit el gol més important de la temporada en una rematada al segon palo fa el llançament del corno a Xavi el primer palo Gol, 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 gol. Un gol cabal de Abomero, un título. Yo normalmente me ponen para ir al primer palo, ¿no? Cuando Rafa se anticipó, yo le tenía a Juli adelante y dije, voy a dar un paso atrás para atacar el balón, ¿no? Y esas son las estrategias que cuando uno ya sabe lo que su compañero va a hacer, es bonito. Eso, levanto la cabeza, muy bien. Oh, vamos. Eso. Oh, bravo, buen remate. Mira, ahora voy a ser yo un poco de defensor. Hago como todos los defensores. A ver, nena, ahora. Vale, ahí, 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 aquí, aquí. Eso, bravo, bravo. Un gol, un gol. Sí. Vale, vale, vale. Tranquilo, dos controles. Oh, bravo. Oh. Tenemos que terminar con un gol, con un gol, ¿eh? Si no, no, no vamos de aquí, vamos, ¿eh? El que mete algo se lleva mis botas, ¿eh? Vale. Oh, bravo. Tú te has llevado las botas, ¿eh? Ok, venimos aquí. ¿Habéis entendido por qué tenemos que ir en el primer palo? Sí. ¿Por qué? Porque engañamos a los defensas. Muy bien. Y con la protección del cuerpo nos vamos por ahí. Vale. Cuando un centro viene, a lo mejor, por la derecha, voy al primer palo. Si no llego, he llevado a todos los defensores. Lo que hace es que hay un vacío en el otro lado. Y tengo siempre a un compañero que viene desde atrás. Y eso es nuestro trabajo. Es llevar al equipo. Si podemos arrebatar, bien. Si no podemos, hemos hecho el mejor juego. Es el juego sin balón. Com a bon golejador, Eto'o sap que el seu èxit també depèn de la generositat dels seus companys, de futbolistes que juguen per l'equip. Cuando yo voy a dar el balón al compañero, le doy 50% del gol. Eso quiere decir, le doy el balón con todo el corazón abierto. ¿Vale? Para que él tenga solo que empujar. Mira, échame el balón. ¿Viste? Él levantó la cabeza, se la ha echado. ¿Has visto? Le pongo el balón. Es un pase. Pero con el corazón abierto. Porque le doy el 50% del gol. Es un hombre clave. Marca las diferencias. Pero al mismo lado, es también hombre equipo. Cuando el equipo pierde el balón, hay que empezar a defender. Y a él siempre lo ves defendiendo desde atrás, recuperando pelotas, que es muy importante. Como yo juego de delantero centro, Ronaldinho juega siempre en la banda. Tenemos un truco los dos. Y los contrarios nunca se entierran. ¿Sabes qué hacemos? Cuando él está en la banda, me echa el balón a mí. Yo corro así. Él me echa el balón aquí. Y él corre así. Yo ya sé que él va a correr aquí. Entonces, yo se lo dejo. ¡Aff! Gol. Fácil. Para mí es muy fácil jugar con él. Y bueno, hoy en día tenemos un conocimiento uno con el otro que es muy bueno. Yo ya conozco como a él le gusta recibir el balón. Y él ya sabe el tiempo que yo voy a dar para tocar bien eso de la manera. Ràpidament i amb força èxit, els nens posen en pràctica la jugada que fan els dos cracs del Barça. Bravo, 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 bravo. Eso, eso. Vale, un buen pase. Control. Muy bien, muy bien. Oh. Muy bien. Bravo, 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 bravo. Muy bien, muy bien. Sobre todo, si hemos fallado cualquier cosa, no echamos la cabeza abajo. Volvemos con otro balón y a empezar de nuevo. ¿Vale? Que es un juego. Y el juego está para fallar. Ok, Keita, tú me vas a marcar a mí. ¿Vale? Vamos, te la tengo que quitar. Vale, si puedes. Cuando un defensor ya empieza a pegarte codos o patadas, es que se siente inferior, ¿no? Y cuando me empieza a pegar, yo ya siento que soy superior a él. Entonces, creo que en cualquier momento voy a decidir el partido. Keita. Mira. Eso. Oh. ¿Ha visto? Sí. Pero yo, cuando salgo allá de Ruling, que he dado el balón, yo sé, confío en mi compañero. Confío. Dame el balón, mira. Yo hago así, salgo así, y ya estoy mirando al potero. Estoy mirando al potero. Porque sé que él me la va a echar. Él ya ha visto mi movimiento. Y eso es lo más importante. ¿Vale? ¿Tú quieres probar un poco? Ven, ponte ahí como yo. Yo te echo el balón, controlas, y la cojo con la mano. Porque si yo la pongo así, será más difícil. Y me la echas por un lado. ¿Vale? Control, con la mano, échamela. Eso. Sin botar. Sin botar. ¿O quieres con bote? Mejor. Sin botar. ¿O qué? Sin botar. Eso, eso. Eso, eso. Ay, cariño. ¡Bravo! ¡Oh! 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 Espera que bote. Vuelve, vuelve aquí, vuelve aquí. Un balón, un balón aquí, un balón. Ven, ven, ven. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí cerca. No te prepares. Un poco de carrera. Vale, ahora. Otra vez, otra vez, otra vez. Cuando echo el balón así. ¿Ha visto? Cuando el balón te viene, la quieres coger cuando está aquí. Entonces, se te va arriba. No. Cuando el balón hace así. ¡Pum! Otra vez. Tienes que pillar el truco. Vale. ¡Bravo! ¿Ha visto? No vengas así. Si vienes así, fallas el tiro. Tienes que venir natural. Ya sabes lo que vas a hacer. Natural. ¡Pum! Dale. 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 Última de cada uno. ¡Buenas dos! Dale. ¡Ale, cariño! ¡Dale! ¡Bravo, Patero! ¡Enorme! ¡Dale, nena! Samuel Eto'o intenta animar el Sergi i l'Albert. ¡Oh! Els dos porters fan el que poden, però, sens dubte, són els que menys bé s'ho passen amb aquest exercici. ¡Bum! ¡Ahí, ahí! ¡Golaso! Els pares del Keita han comprat un pis a Sant Saloni. És un dia important per la família, que ha passat per moments difícils des que van venir a Europa, ara fa 20 anys. Dejar mi país és una cosa muy dura, porque el año que yo he venido aquí casi a punto de volverme de nuestro país. Va, comencem ara, eh? Un, dos... El trasllet a Sant Saloni farà que el Keita hagi de fer nous amics. Es persona muy aberta, muy cariñosa, con sus hermanos y amigos. Amigo, así, eh? Ni blanco, ni negro, ni... Todos son iguales de él. Pues, os decía, vais a tener muchos, muchos amigos, muchos, pero vuestros padres, vuestros hermanos nunca os van a engañar. Entonces, siempre hay respeto hacia ellos. ¿Vale? Ok. Papi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Este es el padre de... De Keita. Ok, pero me tienen que presentar a tu padre. Y si papi... ¿Él sabe cuál será su felicidad? Si un día levantas mejor jugador de África, o has ganado la liga, y él viene aquí a entregarte el trofeo. Es su felicidad. ¿Vale? Mucho gusto. Sí, igualmente. Vale. Sí. Vale. Encantada. Eres una persona, bueno, fantástica. Gracias. Muchas gracias. Todo bien. Encantado de conocerte. Hola, mami. ¿Qué tal? ¿Te piensas? No, pasa nada. No, pasa nada. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cómo hemos trabajado? Bien. Estamos por los poteros. ¿Quién te lo ha puesto más difícil? Keita. Ah. ¿Y la volea? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Al final? ¿Has pillado? Sí. El fútbol no es el tenis. El fútbol es el once. Y aquí se puede fallar, no pasa nada. Sobre todo en el entrenamiento hay que intentarlo todo. ¿Vamos? Sí. Jugamos un poco y a ver cómo se meten un poco de caños, ¿no? Sí. Ok. Los que van a disfrutar el balón son... Jugar. Arriba el moment més agraït de l'entrenament. Fé un partit sobre la gespa del Camp Nou amb un entrenador de luxe, l'ídol Samuel Eto. Bravo. Uno a cero. Azules, vamos, eh? El Sergi, l'Alexis, el Keita, l'Albert, el Marc, el Seco, la Clàudia i la Zaira apunten detalls de grans futbolistes. Mira, tienes que atar siempre las botas bien. Para jugar al fútbol no puedes estar todo lo cierto, sino el entrenador siempre se vamos a quedar. ¿Sabes? Pase. Siempre digo que es lo máximo para jugar o no jugar en un Camp Nou. Mira, ¿habéis visto el ejercicio o lo que hemos hecho antes? Yo, cuando era joven, había estadios que me impresionaba. San Ciro, Santiago Bernabéu, el Camp Nou, Maracaná, campos así. Que yo decía, madre mía, el día que entro ahí levantaré a todo el mundo, ¿no? Y cuando me... hoy estoy aquí y veo que casi cada domingo, gracias a Dios, lo hago, digo, mis sueños se han realizado, ¿no? Y soy el niño más feliz del mundo. He dicho, el que metía el último gol las ganaba. Ah. Y él se las ha ganado. Eto es un golejador, en paraula. Regala les seves botes a l'Alexis, que les ha guanyat gràcies a un gol marcat al primer pal. Vale, hacemos una foto. Potser algun dia en marcarà un que valdrà una lliga per al Barça. Algunos abajo, algunos abajo, como una foto de equipo. Así, algunos así. Exacto. I a la pròxima classe del Barça, els professors Xavi i Niesta ens ensenyaran com conduir la pilota. És important utilitzar les dues cames, sempre, eh? Si no, en el món del futbol, si ets una cama, sembles que siguis coix. I com conservar-la davant de l'atac dels rivals. ¡Epa! T'ha entrenat més que a dalt, eh? Es mi felicidad, ¿no? Yo lo que creo es que haciendo todo eso, estoy feliz, por eso lo hago, ¿no? Ayudando a alguien y verle feliz me llena de muchas cosas positivas y lo hago así. Creo que en todos los pasos que he podido dar desde antes de nacer, han sido protegidos por una persona que nunca he visto, pero en esa persona creo, ¿no? El fútbol lo es todo, ¿no? Para los niños de África, para los niños de todas partes del mundo, ¿no? Pero más sin África aún, porque hay cada vez menos cosas que hacer y el fútbol coge el protagonismo, ¿no? El... el... lo es todo para ellos. Seguramente, cada vez que el fútbol europeo mejora, es una esperanza que... eh... niños africanos, no solo niños africanos, eh, pero niños de todas partes del mundo, esperan... eh... eh... Primero, no piensen en dinero, ¿no? Si no, en ser reconocidos. Yo creo que la... la... la mayoría de los niños lo que piensan es... es ser reconocidos y... y... y luego seguramente todo el resto vendrá, ¿no? Yo creo que lo mejor de África está ahí, ¿no? Lo que le falta a África es... perdón... Esa organización, es... eh... esa serenidad en el trabajo, ¿no? Yo creo que... eh... son detalles que a veces hacen... un campeón, ¿no? Y son esos detalles que faltan en África, pero hay potenciales ahí... eh... porque tenemos grandísimos jugadores... que cada vez... jugan más en club, es importante, ¿no? Y entonces, esa experiencia...